Aún se desconoce la suerte que correrá el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Starling Antonio Peralta, vinculado por el Ministerio Público al escándalo de corrupción al interior de los cuerpos castrenses que alegadamente sustrajo del horario público más de 4.500 millones de pesos, una red desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G. Tenemos a Rafael Lara en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ampliar. Rafael, adelante. Saludos, muy buenas tardes. Así es, inicialmente el Ministerio Público dio a conocer que apresó a 14 personas involucradas en el supuesto entramado de velado mediante la operación 5G. Sin embargo, al momento de presentar la solicitud de medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, solo solicitaron 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo contra 13 personas. De esta forma, fue dejado fuera del petitorio que hace el Ministerio Público, el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Starling Antonio Peralta, quien es señalado en la página número 17 de la solicitud de medidas de coerción como uno de los altos oficiales que supuestamente se benefició de la supuesta trama que manejó más de 2.500 millones de pesos de manera fraudulenta al interno de los cuerpos castrenses de la República Dominicana. El Ministerio Público no ha aclarado, ni siquiera incluso los abogados que forman parte de la defensa de estos imputados, pues no han señalado qué va a pasar o qué ha pasado con este alto oficial. A propósito de que, como toda la población conoce, se han establecido en varios casos, por ejemplo, en caso Coral se estableció un acuerdo con el mayor Girón Jiménez y pues se está en espera de que el Ministerio Público aclare si se estableció algún acuerdo con el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Starling Antonio Peralta. Hay que señalar que durante este lunes ha sido muy escasa la presencia de abogados representantes de los imputados a la cárcel provisional de este Palacio de Justicia. Escasamente algunos abogados han acudido, bueno, representante de los imputados de menos relevancia, de acuerdo a lo que plantea el Ministerio Público en este expediente. Y bueno, en este horario de visita de los abogados a sus defendidos que es de 9 a 11.30 de la mañana y que luego en la tarde inicia a las 2 y hasta las 4 de la tarde ha sido bastante escasa. De manera que durante el transcurso de la tarde vamos a esperar, pues, a conversar con algunos de los abogados más informados. Vamos a decir para que pudieran dar una información en torno a qué ha estado ocurriendo con el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Starling Peralta, quien no se encuentra preso y no se sabe si el Ministerio Público estableció algún acuerdo en torno a su situación. Recordar que este domingo que acudieron a la primera vista en la Oficina de Atención Permanente de este Distrito Nacional pues se aplazó para el próximo jueves 25 donde será conocida la solicitud de medidas de coerción a propósito de que la mayoría de los abogados alegaron de que no conocían el expediente y debían tener tiempo para edificarse mejor y pues articular una defensa positiva en torno a sus defendidos. De momento es toda la información que tenemos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros nos mantenemos aquí, pues, estaremos informando de cualquier novedad que se presente en torno a este caso de los imputados en la operación 5G. Que dicho sea de paso y finalmente el Ministerio Público está solicitando que sea fusionado con el caso Coral que inicialmente, pues, involucraba a unas 6 personas incluyendo al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial durante el periodo presidencial de 8 años de gobierno del expresidente Danilo Medina. Retorno con ustedes. Gracias, Rafael. Feliz tarde por ti. Gracias.